Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la rabia. Esta enfermedad que afecta a diferentes mamíferos es causada por un virus y este virus es mortal. Se transmite por la saliva, normalmente por mordeduras, ya sea de un animal enfermo, ya sea de un murciélago, por ejemplo zorro, hacia un humano o hacia una mascota. La transmisión de un perro a un humano realmente es rara actualmente. En la antigüedad era bastante viable, pero ahorita ya no es tan común ver que un perro transmita rabia gracias a los programas de vacunación de cada país. Aún así, si te muerde un perro o algún otro animal o algún otro animal muerde a tu perro, hay que llevarlo al veterinario y tú tienes que acudir con tu médico para que te revise y seas tratado adecuadamente. Porque si bien puede que no tenga rabia el perro, sí puede que tenga algunas bacterias que te hagan daño. Entonces acude a tu médico siempre que tengas algún problema. Hay diversos síntomas que puede manifestar un perro con rabia, empezando por problemas generales como malestar en general, que no quiera comer. Y después van a empezar con signos nerviosos, como que fotofobia, tics nerviosos, exceso de salivación, fobia al agua, no va a querer comer y va a tener un comportamiento errático o agresivo. Si sospechas que tu perro tiene rabia, llévalo rápidamente al veterinario, esto es una emergencia. Sin embargo, tengo que decirte, hay más enfermedades que cursan con signos nerviosos. No todo es rabia, pero sí es importante ir al veterinario y que sea correctamente diagnosticado tu perro. Una de las acciones más importantes para prevenir esta enfermedad es vacunar a nuestros perros. Ya sean adultos o cachorros, necesitan estar vacunados contra la rabia al menos cada tres años, pero esto va a depender de cada país. Por ejemplo, en México, la vacuna es obligatoria anual. Vacunen a sus perros y si tienen dudas o preguntas, déjenmela en comentarios. Hasta la próxima.